que nos acompañan a esta comisión de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, gracias por atender la invitación a esta vigésima octava sesión ordinaria de la comisión, que se realiza el día de hoy en esta sala de prensa del Palacio Municipal, en este día miércoles 31 de enero de 2023, para lo cual le solicito al secretario comience con la lista de asistencia. En cumplimiento del primer punto del orden del día, se denombran la lista de asistencia. Síndico, Nicolás Mastro Landeros. Presente. Regidor integrante, Marcos Estela de México, Arrona. En representación. Regidor integrante, José Amado Rodríguez Garza. Regidor integrante, Verónica Isela, Julio Martínez. Presente. Regidor presidente, Marcos Liderar Salazar. Presente. Presidente, el informe que se encuentra presente es la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Torala, se declara existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo las 9 horas con 28 minutos del día 31 de enero de 2014. Agradeciendo su asistencia y le pido al secretario continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando el segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la propuesta de orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del congreso legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 5. Asuntos varios. 6. Clausur y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día propuesto y en votación económica, se les pregunta a quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría, queda aprobado el orden del día. 3. Tercer punto del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la vigésimo séptima sesión anterior. La fecha 8 de diciembre del 2020. Damos cuenta de la asistencia de la regidora. En virtud de que el acta en mención fue previamente circulada de manera digital y firmada por los integrantes de esta comisión, se pone en consideración en votación económica en un solo acto, se omita su lectura y se apruebe el contenido de lo general y la particular de la misma. Para lo cual, les solicito a quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Punto número 4 de orden del día, que es correspondencia y turnos recibidos. Se informa a esta comisión que hasta este momento no hemos recibido ningún turno ni correspondencia. Punto número 5, correspondiente junto varios. Yo solamente quiero dar cuenta que hemos estado analizando la propuesta que nos llevó por parte del síndico respecto al tema de las indemnizaciones por fallecimiento. en virtud del análisis y de las opiniones técnicas que ya tenemos y de que no era posible en base a los tiempos y a la discusión que tuvimos en el año pasado, en los últimos días del año pasado, para que fuera integrado la creación del fondo de previsión en el presupuesto de 2024, estamos por concluir ya el análisis y damos cuenta que esperamos en este mes de febrero tener el dictamen ya terminado prácticamente en los términos que fue planteado por el síndico y donde vamos a dar lineamientos generales sobre cómo se realiza el manual, incluyendo tiempos de respuesta y todo para agilizar, dejando ya un instrumento para que se pueda agilizar y cumplir con las indemnizaciones lo más fruto posible. A reserva de las previsiones económicas, que ese es un tema, insisto, en donde no pudimos influir en el presupuesto de egresos, pero que vamos a dejar ya renovado el manual de procedimientos con los tiempos y apegados mucho al texto original que esto fue propuesto por usted, síndico. Esperamos en la siguiente sesión, previo o circular, la propuesta del dictamen, para que en la siguiente sesión de la Comisión de Transparencia se ponga a consideración de ustedes ya la aprobación del dictamen. Gracias, gracias. No sé si hay algo. De alguna manera, compañero Presidente de la Comisión, y me preocupo para que quede más claro. No sé si en la parte de la aprobación del presupuesto de egresos quedó contemplada la cantidad de propuestas que hizo usted, que hicimos varios, para este tema de tener una bolsa para... No, quedó igual. Quedó igual el fondo que tienen, la bolsa que tienen para el pago de indemnizaciones, con ampliación automática, quedó igual. No hubo modificaciones, no hubo ninguna modificación. Pero nosotros creemos que se los vamos a poner en consideración, y si no, para cerrar los amarros en cuestión del tiempo de respuesta y todo, para garantizarles a los trabajadores en el presupuesto. Y bueno, en todo caso, el tema de la suficiencia presupuestal será una consideración del Ejecutivo, pues, en su momento, del jurídico y de tesorería, pero nosotros queremos dejarlo amarrado tal como viene en la aprobación inicial, para tener tiempo de respuesta y todo, para darle una respuesta más esperita a los trabajadores. Entonces, lo vamos a circular para recibir los queridos de parte de ustedes, pero esperamos que en febrero quede aprobado. En la siguiente sesión, ¿qué día tenemos prevista? Antes de la sesión del pleno. Antes de la sesión del pleno, ¿no? Para que si lo aprobamos, entre al pleno de la sesión de febrero. Gracias. Para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, queda abierta la convocatoria para la siguiente sesión de la comisión, debiendo ser convocada de acuerdo a los reglamentos vigentes. Con lo anterior, damos por facturada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las nueve de la mañana con 34 minutos de este día 31 de enero de 2024. Agradeciendo de antemano su participación. Muchas gracias. Gracias.